Mientras tanto, en el gobierno de Oregón... Bueno, pues si todos estamos de acuerdo, el artículo 10.1 quedaría así. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos del orden político y de la paz social. No se entiende nada. Callaos y escuchad, que es muy interesante. Pues a mí no me interesa. Ni a mí. No tenéis ni idea, esto es interesantísimo. A ver, no, Lascón, no te enciendas que todavía quedan muchos artículos, ¿eh? Venga, vamos. Venga, sí, vayamos al grano. Venga, izquierdo, sigue tú. Artículo 10.2. Las normas relativas a los derechos fundamentales de las libertades que la Constitución... Pero vamos a ver, ¿por qué te mueves así? Porque me estoy meando desde el artículo 2, Azcón. ¿Y no te puedes esperar? No, porque quedan muchísimos artículos. A la venga, tira, venga. Voy. ¿Cuántos artículos quedan? 159 artículos todavía, niña. Bueno, y además las disposiciones adicionales, las disposiciones transitorias, la disposición derogativa y la disposición final. Yo prefiero volver al cole. Y yo, hasta el cole es mejor que esto. Venga, vamos. ¿Y qué hora es? Eh, las ocho y media. Qué tarde es. Estos niños deberían estar ya en sus casas. Sus padres estarán preocupados. Qué bueno que estás diciendo. ¿Hasta qué hora estuvieron redactando la Constitución los padres de la Constitución? Pues no lo sé. Ni yo, pero debió ser muy tarde. ¿Y por qué aguantaban? Porque estaban pensando en los intereses del país y no en sus propios intereses, como esta cuadrilla de mocosos. Ya estoy aquí. Bueno, podemos continuar. ¿Por dónde íbamos? Pues no me acuerdo. Pero lo mejor es empezar desde el principio, que si no se pierde el hilo. ¿Desde el principio otra vez? Sí, venga, no seáis perezosos. Venga, empiezo yo. Este país necesita una nueva Constitución. Me aburro. Calla, niña. Venga, artículo primero. Se constituye en un Estado social. Maldita sea, no lasco. Dicen las encuestas que por primera vez se está produciendo un movimiento anticonstitucionalista en Oregón. ¿Pero cómo es posible eso, Azcón? Tiene que haber un error. No, no, Leo, Leo. El gobierno de Oregón, después de lanzar al mercado su disco de 169 canciones referentes a los artículos, es sencillamente infumable. La sola escucha de una de esas canciones hace perder puntos a la Constitución. A ver, que se ha quedado, hombre. Mira, hombre, no está tan mal. Esto no solo no es que esté mal, sino que está peor. A ver, hombre, no es para tanto. No es para tanto, sigo leyendo. La brillante, entre comillas, idea de hacer lecturas y visitas teatralizadas con niños acabó mal. Los niños terminaron a las 3 de la mañana sin cenar. Los padres están que trinan, bla, bla, bla. ¿Lo ves? Si es que ya nadie está dispuesto a sacrificarse por el bien común. A los que quieren sacrificarnos es a nosotros, no lasco. ¡Nos estamos cargando el espíritu de la transición! A ver, no os preocupéis. Lo único que tenemos que hacer es algo para que la gente vuelva a creer en la Constitución. He tenido una idea. Yo os propongo que... Mira, vamos a ver, no lasco. No vamos a hacer nada de lo que tú propongas. Por tu culpa, estamos en este punto. Si no te hubiéramos hecho caso y hubiésemos seguido adelante con las charlas sobre la Constitución, nada de esto hubiera pasado. Y ahora estamos bajando en las encuestas. ¡Hombre, estamos haciendo el ridículo delante de todo el mundo! Bueno, bueno, bueno. No nos pongamos nerviosos, ¿vale? Precisamente en este momento es cuando los partidos constitucionalistas tenemos que estar más unidos que nunca, ¿eh? ¿Unidos? ¿Unidos lo has dicho? Sí. ¿Me ha parecido unidos? No, no, pero ¿para qué la violencia? Que no tiene ningún sentido, por favor. ¡Búscalo! ¡Acógelo! ¡Atrápalo! ¡Atrápalo!